Yo digo, ni siquiera ya, olvides enfrentar a Morena, ni siquiera yo, digo, tiene esperanza Movimiento Ciudadano de desplazar al PAN. La verdad es que Jaime tiene razón, es algo muy chiquito, llegaron a la pepena a estas elecciones, a este proceso electoral, pero hay otros temas. Además, Jaime, ustedes lo saben, ha sido un corresponsal internacional, conoce todos los temas, ha manejado muy bien, y la pregunta obligada hoy, Jaime, ¿cómo ves lo que está pasando en Ecuador? Que a mí me impresiona por todo lo que puede significar para Sudamérica, ¿no? A donde tenemos a mi ley también. Entonces, ¿cómo lo interpretas? ¿Cómo lo ves? ¿Qué podemos esperar en un país que es gobernado hoy por un joven magnate? Su papá es el personaje que más dinero tiene en Ecuador, y este joven no boa acaba de tomar posesión hace menos de 50 días. ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo ves? ¿Qué debemos seguir en Ecuador, Jaime? Que me impresiona un poco, ¿eh? Sí, no, no, yo creo que, fíjate que lo más preocupante quizá en el caso de Ecuador y este estallido virulento de violencia, este desafío a las instituciones, y yo creo que ahora sí que Ecuador encuadra muy bien dentro de la categoría de Estado fallido, porque el tema es que durante mucho tiempo se apostó por una política de seguridad que apostó por la represión. Así lo observamos en el caso de la presidencia del hoy expresidente Guillermo Lazo, que apostó por la represión, el encarcelamiento, y nunca se preocuparon por atacar las raíces del problema. Precisamente hoy un grupo de analistas, expertos que han visto cómo ha evolucionado el tema de la violencia en Ecuador. El año pasado fueron más de 7.000 muertos y las cárceles se han abarrotado, ya no hay espacio para seguir encarcelando gente. Hoy advertían que el presidente Novoa está cometiendo un terrible, terrible error al apostar por la misma estrategia represiva de Guillermo Lazo. No lo dicen, no lo dicen, pero cuando te dicen los expertos que lo inteligente sería apostar por una política más integral, que apostara para arrebatarle a los jóvenes al crimen organizado, que atacar la raíz del problema, pues es prácticamente la fórmula que ha implantado el presidente de México. ¿Sabes que es muy gracioso? Y fíjate, a pesar de eso se burlan de él, pero a la larga yo creo que la estrategia del gobierno mexicano va a servir como manual para todos aquellos que creen, que siguen creyendo como el presidente ecuatoriano Novoa, que estas políticas represivas solucionan el problema. Pero yo te puedo decir que, mira, yo recuerdo mucho Francisco alguna vez cuando estaba todavía como secretaria de Estado Hillary Clinton y había una preocupación creciente por el clima de violencia que se respiraba en América Central sobre todo, las maras, las pandillas en Honduras, en El Salvador, en Guatemala. Y me acuerdo muchísimo que hubo un encuentro en Nueva York en el que a Estados Unidos se le ocurrió la idea de convocar a países miembros de la Unión Europea para ver de qué manera le entraban a este tema de la violencia de carácter regional porque el temor de Estados Unidos es que la inseguridad, la violencia se convirtiera para ellos en un problema de seguridad de Estado. Claro, porque mucha gente que vive de la violencia llega y toca la frontera de Estados Unidos. Pues bien, en ese encuentro me acuerdo muchísimo que, por ejemplo, la delegación de Alemania y Francia se llevaron las manos a la cabeza cuando Hillary Clinton llegó con la propuesta concreta de pedirles a los europeos que se mocharan, que contribuyeran para la construcción de cárceles de máxima seguridad en Centroamérica y en otros países de la región. Los alemanes, los franceses se quedaron, pero esta mujer se está dando cuenta que el problema no se soluciona construyendo cárceles de máxima seguridad. Pero esa era la visión de Estados Unidos y lo sigue siendo ahora, aunque parezca mentira. Entonces, este presidente que, como tú bien has dicho, es un junior que no tiene ninguna experiencia en política, es un candidato resultón que apareció en última hora, que sorprendió a muchos y fue un poco la apuesta de mucha gente desesperada que se aferraron a un clavo ardiente, consideraron a Novoa como el tipo que iba a enfrentar, como un tipo duro que iba a enfrentar la violencia y efectivamente hoy ha declarado Novoa que no va a negociar con terroristas, ya hay 14 muertos desde el levantamiento, desde la fuga del tal Fito, el líder de los miembros de uno de los carteles. En Ecuador, ahora todo el mundo dice que todo es culpa del cártel de Sinaloa, pero lo cierto es que sea haya o no intervención del cártel de Sinaloa de México, lo cierto es que el gobierno de Guillermo Lazo fue incapaz de resolver el tema de fondo, que es las causas de la violencia, el grado realmente de exclusión social, el empobrecimiento, la falta de oportunidades para los más jóvenes. Y yo mucho me temo, querido Francisco, que Ecuador se está asomando ahora mismo al abismo de esa violencia, porque mientras no entiendan que medidas punitivas no funcionan, no funcionan porque finalmente no puede ser que, porque hay un plan que ha presentado el presidente Novoa que le llama el Plan Fénix. ¿En qué consiste este plan famoso?